Algunos meses para Susaeta y seguimos hablando del día de mañana. Mira, Sergio, por ejemplo, dice Susaeta, qué grande eres, este año sí, al Oviedo volveremos, Iván Rubio. Dice, vamos a ese gran Néstor Susaeta en el chiringuito, qué gran compañero y qué gran futbolista. Otro, Mónica, dice, Susa, cada domingo disfruto viéndote jugar, no te vayas nunca, soy la chica que te dio los peluches para tus hijos. Crack. Y Michel, dice, Néstor, muchas, muchas, muchas gracias, ahora nos queda por llegar lo mejor, vamos Oviedo. Mucha gente que insiste en eso, que este año es el año. Estáis ahí, claro, estáis ahí. Sí, sí, este año la verdad la cosa va fenomenal, va fenomenal, estamos muy bien clasificados, está la gente volcada, la afición, está todo a favor, así que a ver si lo conseguimos. Un equipo, está en segunda vez. Tiene su míster ahí. ¿Él? El míster que ahí tiene, le tuve yo en el Castilla. ¿Ah, sí? Muchísimos años. Bien, me habla muy bien de él, es un tipo que llega muy bien al vestuario, con un discurso muy claro y muy... Un crack. Y que un equipo, un club como el Reloj Viedo, que tenga 12.000 personas en la grada, merece estar en primera. Habría que poner un límite de decir, oye, el estadio, menos de 10.000 no estás en... Bueno, con todo respeto a todos los clubes, ¿eh? Tampoco, es duro, no saltes. Ya la estamos tirando, ya la de Ike y la otra. El club, en segunda vez, el Reloj Viedo, con 12.000 personas, situación precaria, o sea, situación complicada. Ahora estáis tranquilos, ¿no? Se respira un ambiente de tranquilidad en el club. No, ahora está fenomenal. Mira, es un club... La verdad es que sí, es espectacular. Claro, si no estás dentro, no lo entiendes. Es un club de 16.000 abonados, una media de unas 13.000 personas, no sé si tiene treinta y tantos mil accionistas en 86 países. O sea, vamos, que haya entrado la persona más rica del mundo en el Oviedo, pues evidentemente no es porque está jugando ni Susaeta, ni Linares, ni Erize, ni lo que sea. Ya es por, sobre todo, yo creo, el mayor activo de... a ver, esto suena un poco a... no me gustan estas cosas, pero el mayor activo del Oviedo es la afición, sin duda, la masa social. Y gracias a ellos, pues mira, se consiguió rescatar al club y ahora está todo saneado y la verdad es que es para mí un privilegio y una gozada jugar cada partida allí, sin duda. Si es un club serio, que llegue alguien que dice, venga, voy a invertir por este club, se va trabajando y el ascenso a segunda división supondría el espaldarazo definitivo para... Fíjate si es grande, se os acepta que hay accionistas hasta en este plato. Ah, porque de alguna acción tiene duro y algunos más. Venga, y Linares también tiene. Tiene, también. Ahora que es un programa tan bonito el que montamos ahí en conexión al auditorio de Oviedo. Es difícil igualar un programa como aquel, fue muy emocionante. Muy bonito. Para los que estabais ahí y para los que estábamos en el plato y para los que estaban en casa fue impresionante. Aquí el auditorio lleno de gente que al final tampoco era una conexión de apoyo a Real Oviedo. Cuando nos fuimos al auditorio vacío, ¿no?, antes de empezar. Y dijimos, ¿cómo vamos a llenar esto? Además que no era el programa, en realidad hacíamos conexiones con Madrid. Nos fuimos a cenar y ya empezamos a ver gente como haciendo cola. Y cuando volvimos la cola que daba la vuelta y diciendo, no puede ser. Cada miedo decir, ¿conectas ahí y no hay nadie? ¡Qué vergüenza! Espectacular, sí. ¡Qué vergüenza! Bien Oviedo, de verdad, os queremos mucho. Pero la gente de...